pero de todos modos este a simple vista se ve el tamaño luego luego tú que estás en vivo porque a lo mejor en el vídeo no lo van a poder apreciar bien pero tú que estás en vivo cuéntale a nuestros amigos cómo lo ves hay genética de arowana esta cosa es telecísticos y albinos los tenemos en 400 pesos y tenemos parditos los tenemos en 250 ahí tratamos de ir a acorde y paso a paso entonces la venta ha sido buena creo que muchos esperan las super duerf cada año entonces parte del trabajo no solamente es la venta la comercialización era que chula sino más bien es romper esta barrera de mitos de estigmas bueno ahora me encuentro con johnny en su stand que se llama estamos aquí en la comercializadora quinto sol de igual forma tenemos una pins que se llama quinto sol y estamos en acapulco de visita aquí en la ciudad de méxico te estaba preguntando y quiero que salga en el vídeo qué tal el viaje la logística cómo ha sido tu experiencia desde ayer y qué esperas para el cierre de este día pues la verdad ya cuando vienes animado ilusionado con ganas de ver a los amigos a la gente a la comunidad a conocer los animales pues se te quita el cansancio el desvelo el estrés de estar con tus animales no es fácil llegar de acapulco a la ciudad donde el clima es diferente la unidad la temperatura los cuidados y todo ello pero al final la aceptación la plática con la gente el acercamiento para que conozcan el trabajo que hacemos en acapulco pues eso es lo que nos mantiene vivos y con toda la energía definitivamente hay muchas cosas detrás de lo que se ve ya en un estándar ok está muy genial y bueno pues acapulco siempre bello ahora dime cómo ha sido el crecimiento de tu proyecto te enfocas en boas claro yo en el 2015 me involucro por primera ocasión en el tema de vida silvestre en tarántulas en la carrera en la licenciatura de ciencias ambientales después en el 2019 adquiero boas y el crecimiento fue fue rapidísimo fue increíble empiezo a reproducir llevo cuatro años consecutivos es algo que nos hace y nos pone muy contentos dentro de la pins de que posiblemente algo estamos haciendo bien y en esta ocasión venimos una vez más a demostrar un poquito el trabajo que la gente se maravilla de estos animales que son increíbles y a platicar con ellos para romper está hacer que está el relacionamiento entre hombre y especie pues crezca un poquito más definitivamente y hablando de la boa que tiene distribución en gran parte de la república claro hay diferentes especies como sigma impera todos y ya más abajo que ya no la república vienen siendo constrictos localidades es es muy amplio esto pero de cierta manera lo que tú dices tiene mucha validez ya que hay muchos mitos acerca de las serpientes y al ser una especie que se distribuye aquí pues creo que estás contribuyendo con un grano de arena bien importante para que la gente tenga esa conciencia sobre la conservación de la fauna en este caso entonces a ver muéstrame lo que trajiste yo pues mira parte de lo que nos gusta y lo que tenemos dentro de casa nos gustan mucho los albinismos porque es como que lo más visual que hay no entonces traemos cosas que son chuladas y que son contrastes tenemos en esta ocasión tuvimos muy pocas puestas porque nos estamos preparando para fin de año romper y sacar cosas interesantes muy poquitas nos hemos traído del puerto 21 21 especies y nos quedan como 7 8 entonces estamos muy contentos súper entonces parte del trabajo no solamente es la venta la comercialización era que chula sino más bien es romper esta barrera de mitos de estigmas y que va de la mano con el proyecto de maestría que traigo ahorita en el tema de gestión para el desarrollo sustentable como podemos hacer que esas especies sean vistas desde otra perspectiva maravillarnos desde los colores los tonos y entender que son especiales en los ecosistemas por lo que evitamos la extracción de flora y fauna y preferimos trabajar estas especies en cautividad que te van a cubrir esa esa necesidad de maravillarte por por lo natural ve los patrones de esa es padrísima es muy linda ok en este caso en las bodas el hypo igual es un es una disminución en el pigmento de la serpiente es cierto el hypo tiene una peculiaridad tiende a aclarar tonos o a oscurecer tonos ahorita vemos una boda que era muy definida colores muy cálidos colores muy pastelosos y lisos versus a una especie que está más sucia un patrón más sucio muchos puntitos y es una hypo al final del día hay gusto para todos gente que le gustan patrones limpios o gente que le gusta este patrón diferente pero ambas son hypo ambas son hypo ambas son hermanas y es interesante que no todas son iguales hay unas que salen más guapas que otras pero cada una tiene su peculiaridad pero de todos modos esto tiene lo suyo todas es más hasta las nominales tienen lo suyo tienes nominales y aún te quedan las poquitas que quedan esta es una hembra que trae tonos grises oscuros más café y este pues es una nominal y está muy linda está genial johnny tus bodas que plus tiene pues número uno no nos gusta vender por cantidad nos gusta vender lo que es la calidad posiblemente la atención el asesoramiento y el seguimiento de cada uno de los animales que toda la gente que me ha comprado o adquirido ejemplares son mis amigos nos hemos mandado mensajes y me preocupo por la calidad de los animales o sea yo difícilmente le puedo vender a alguien algo que no conoce porque son animales que merecen un respeto un cuidado y una admiración y hay que ser comunidad que no todo es tener un animal y no conservarlo se no es tener un animal es adquirirlo es parte de nuestra ser responsable es parte de la responsabilidad y posiblemente ese es el valor agregado en acapulco llevamos cuatro años trabajando estas especies y lo que hacemos es transmitir el mensaje por medio de talleres pláticas y cursos en temas de educación ambiental para poder hacer que las gentes lo perciban desde otra perspectiva que es bien importante la educación ambiental si queremos crear conciencia debemos de construir el concepto de conservación es construir el tema del miedo y el mito para juntos comunidad crear un nuevo concepto y nuevos paradigmas y nuevas estructuras de ciencia y de conocimiento definitivamente super la voz imperator es mexicana ese es un proyecto que traigo a la mano que es distribuir boas de localidades guerrero que sea guerrero michoacán que sea michoacán morelos que sean morelos tamaulipas que sean tamaulipas con tiempo que hay me gustaría mucho el tema de recuperar espacios por ejemplo se escucha mucho en méxico de contaminación de incendios de deforestación y la gente considera que la forma de volver a darle vida a esos espacios es sembrando bueno los árboles y la vegetación es importantes pero también hay que meter vida si pudiéramos a introducir especies nativas de la localidad pudiéramos generar ese rompimiento de pérdida de biodiversidad y generar nuevas vidas porque las serpientes pertenecen a las cadenas tróficas ellas se alimentan de especies pero hay otras especies que requieren alimentarse de serpientes y al no haber esas especies en la localidad pues las especies viajan a buscar otra oportunidad de alimento y si no lo encuentran pues tienden a desaparecer ya estaríamos hablando de un una pérdida de ecosistemas a partir del cambio climático claro entonces trata de ser purista en ese tema para mantener la localidad es para el cruce entre la calidad por ejemplo esas son colombianas son voas constrictor en méxico tenemos voas imperator que se dividen en dos en la sigma que son las parte del pacífico a donde nosotros nos distribuimos y es un prototipo de proyecto que ojalá y en algún momento pudiéramos dar ese plus de por parte de la comunidad que participe en la conservación de especies para poder liberar y de alguna forma aminorar los problemas ambientales que existen serpiente que crece tres metros fácil totalmente de acuerdo méxico tiene las voas más grandes en guerrero se han encontrado bases de cuatro metros cuatro metros y medio y lógicamente imagínate encontrarte en la carretera o en el ser una serpiente de 20 años para que alguien llegue con un machete rápido imagínate cuántas cosas tuvo que haber pasado este animal para llegar a esa a esa edad a esa posición para que fácilmente la podamos desaparecer entonces es parte del paradigma que queremos reconstruir a partir de las de la conservación y la experiencia de estos animalitos muy bien gracias por esta explicación ahora me surge la duda tú podrías diferenciar una boa sigma de un imperator o es muy difícil se puede apreciar si se pueden apreciar pero es faltan estudios realmente en méxico no hay investigación en el tema de de reproducción de esas especies existen algunos libros algunas fichas técnicas pero nada como que sean de la localidad esto cada es debo de ser muy enfático en esto de que está prohibido extraer flora y fauna de los ecosistemas la fauna está para admirarse para maravillarnos de de las bondades y los servicios ambientales que se generan nosotros como intención de huma pretendemos rescatar especies que va se meten a casas o de repente los bomberos llaman y dicen no sabemos hacer con ellas de dónde la obtuvieron localizamos la zona y trataremos de emparentar para en algún momento mantener la línea y no buscar ese ese cruce claro así es ahora esas serpientes boa constrictor así es para qué personas las recomiendas principiantes intermedios avanzados en dentro de la de las serpientes o del hobby yo lo clasificaría en tres momentos el primer momento son estas serpientes las colúbridas o las pitón bola que son serpientes muy fáciles de mantener vale la pena comenzar con ese tipo de especies las boas sería el siguiente nivel ya sabes cuáles son sus temperamentos sus cuidados sus temperaturas sus condiciones de dietas y posiblemente la agua está dentro del parámetro número 2 parámetro número 3 ya son especies mucho más grandes con un carácter un poco más agresivo con un temperamento más más activo y posiblemente las boas no son para principiantes es para un segundo nivel aunque no son venenosas son un poco enojonas se estresan muy fácil si no tiene sus parámetros y condiciones ambientales correctas pero si cumples al pie de la letra tendrías una mascota por muchos años en muy buen cuidado muy bien eso en términos generales pero cada una tiene su comportamiento verdad eso es importante las boas como tal nunca se acostumbran al manejo no es como de ay me recuerdan ahí viene mi amo y me va a dar de comer no las boas son de acción y reacción lo cierto es que si tienes las condiciones óptimas de temperatura humedad alimento mantenimiento y tienes la posibilidad de lavarte las manos usar alcohol antes de utilizarla manipularla solamente cuando sea necesario tenerla en su terrario y maravillarte es un animal idóneo para ti súper qué buena información me estás brindando la verdad y bueno a lo que me refería es que no suelta la mordida o sea no te no te han soltado todas las serpientes tienden a atacar siempre y cuando nos siempre y cuando estén detecten algún problema de repente los perfumes que utilizamos los aromas en donde se encuentran las condiciones hacen que la serpiente se vuelva un poco nerviosa pero una serpiente en el caso de las boas que esté bien alimentada bien hidratada con buena humedad con su escondite cada vez te va a atacar así es súper tranquila ahora la manipulación se hace siempre y cuando con pinzas o ganchos la mano es un instrumento que si no hacemos casos a los comportamientos que la boa nos va dictando pudiéramos generar un accidente entonces en la manipulación de los animales siempre tiene que ser con equipo con material llámense pinzas llámense ganchos con la finalidad de hacer un buen manejo de no estresar al animal y no generar algún daño o problema a la persona que se encarga de ellos muy bien y ya para terminar veo que trajiste algunas más grandes son de exhibición o también están a la venta pues esas son de los amigos entonces como yo vengo de acapulco hay muchos amigos comistas vale la pena que que es que se dé una vuelta y se den cuenta que hay ejemplares muy bonitos y le damos la oportunidad para que la gente venga y conozca en algún momento cómo se van a poner hermosos ejemplares joni si alguien quiere adquirir una boa contigo cómo te podemos encontrar en redes sociales en general una lo primero yo recomiendo antes de comprar una boa es conocer en la especie que come qué condiciones parámetros indicadores si ya pasaron la prueba me pueden contactar a mí como pims quinto sol y este mi nombre es jonathan aguilar no solamente me dedico al tema de reproducir y vender me gusta mucho el compartir información saber qué piensa la gente de esos animales y juntos construir otra idea y maravillarnos de estos proyectos tan increíbles que hay y cabe señalar que el tema de reproducción de boas no es sencillo tiene ciertas peculiaridades y reproducir esta especie por cuatro años consecutivos nos llena de felicidad y con ganas de seguir creciendo y generando nuevos proyectos claro que sí que siga creciendo tu proyecto la verdad es que vale mucho la pena toda la información que estás brindando esperemos y ya para finalizar envíos y métodos de pago este envíos lo manejamos con envichos es una empresa que se encarga de recolectar y enviar pedidos tengo una persona que me distribuyen en la ciudad de méxico si eres del norte del país hay que cotizar el tema de los envíos y somos muy flexibles nos ajustamos mucho al tema de y procuramos que el bicho se vaya en buenas condiciones no nos gusta que generen estrés o en temperaturas muy bajas o muy altas por eso normalmente casi todo lo hacemos con cita y vemos la logística sobre cuando es el día indicado y adecuado y muchas veces los la gente se desespera de que lo quiero ya lo bueno espera y muchas veces la gente se admira de su bicho cuando llega cabe señalar que son las fronterizas es un poquito más complicado pero normalmente en animalias aquí nos van a tener este y estamos para servirles y aunque no nos adquieran ejemplos ejemplares con nosotros siempre estamos dispuestos para dar un buen consejo o un punto de vista para tener a su bicho en las mejores condiciones súper bien ahora pues ahí lo tienen pins quinto sol con el buen johnny nos vemos hasta luego y bien continuamos aquí en animalia verano de 23 con un montón de calor ahora con maybelline ya estás exactamente acalorada estresada pero contenta porque creo que fue una buena edición y pues bueno ya casi terminamos ok si me estabas comentando eso ya quedan muy pocas serpientes y trajiste geckos también no sí fíjate que ayer que bueno venían más le traíamos más cds este pero se vendieron también traíamos algunas tiger y demás todo eso se fue ya nada más nos quedan una dos tres cds un pitón gourmet es un ivory dos pitones bola una retic de tamaño normal o mainland como la conocen y tres equitos lo pardo me da mucho gusto que hayas tenido venta y que lo que trajiste pues prácticamente ya vuelo perdón sí 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 también traemos camaleones de velo y eso es que ahorita que estamos en el local pues ya estamos metiendo un poquito de más de más producción cuando te vi en esa me estabas comentando que el proyecto de la retic se iba a especificar en un momento con las sd no entonces cuéntame cómo fue desde el nacimiento como fue para el público la venta mira a pesar de que casi nadie saca súper bar me parece y si no estoy mal los únicos que han sacado spenix reptiles porque de ahí viene mi macho este y después nosotros entonces el mercado todavía en sd estamos tratando de que la gente comprenda que por ser una un reptil pequeño no quiere decir que a lo mejor no come o son malos o algo es todo todo lo genial de una retic pero en menor tamaño aún lo único malo que a lo mejor yo le puedo ver es que todavía no hay tantas fases porque porque en méxico no está tan explotado de hecho en eeuu es mucho más caro una superbar que aquí en méxico o sea aquí tú les está en cinco mil pesos una nominal se el guay no mancha está bien carísima pero te metes a las páginas gringas y están en diez mil doce mil pesos y dices bueno hay un mundo de diferencia de precio pero pues eso se trata también tenemos que comprarnos al mercado no entonces sí pues bueno ahí tratamos de ir a acorde y paso a paso entonces la venta ha sido buena creo que muchos esperan los superbar cada año y nosotros tratamos de dar ese punto no ok consideras que hay una buena aceptación de la sd sí sí definitivamente y también como no es un mercado tan explotado pues bueno se puede manejar el estándar del precio que tú estás manejando cinco mil pesos una nominal bueno pago de contado cuatro mil quinientos sin problema me explico entonces no las matas tanto como ahorita el mercado de mail en que dicen no sé las nominales yo 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 reptil woman las manejo en cuatro mil quinientos pero ya te la están vendiendo en dos mil mil ochocientos y dices no manches o sea yo no regalo mi trabajo porque me cuesta un montón mantenerlas estarlas manejando limpiando etcétera entonces está muy matado el mercado ahorita entonces en ese día me puedo mantener un poco ahorita en este momento es inversión tiempo sin duda te arriesgas porque pues la reproductora es la que va a poner la orange flow está loquita ahorita que está este cargada este que he tratado de limpiarla y eso se pone loca me avienta las mordidas no hasta la que estresa la no quiero imaginar cómo va a pasar al día que le quiten los huevos claro temperamental el riesgo cuenta definitivamente entonces me parece que es una muy buena idea darle alternativa y es como un cambio de momento al proyecto y por supuesto no saturamos el mercado tampoco las malbaratamos y en qué momento crees que haya sucedido esta transición de lo que está pasando con las retis de tamaño normal que son mayland todo el mundo empezó a reproducir con papeles sin papeles y obviamente sin papeles pues al no dar tu papel te las dan baratas y llámonos no como caigan y como vayan se reproduce por reproducir y se vende por vender exacto es que es algo muy diferente cuando te gusta a lo mejor bueno no a lo mejor cuando te gusta en este caso como nosotros lo que son las serpientes y que de verdad quieres irte por una reproducción este selecta entonces no reproduces por reproducir no te avientas ay tengo 10 hembras mételas todas no lo que salga no o sea de verdad te enfocas en tratar de sacar un corpí o este o un mexicano o tratas de verte destacar en alguna apuesta sí por supuesto siempre tienes que manejar algo que es público porque se tiene que vender claro pero aquellos coleccionistas o que de plano quieren algo con buena genética es lo que te van a adquirir un animal costoso pero todo esto se basa desde tu plan de que vas a empezar a reproducir cuando tú lo ves por dinero como lo vemos todos también sí pues dices no más tengo 5 hembras vámonos todas y les metes el mismo macho si quieres no lo que caiga al final la cosa dar baratas y de eso no se trata lo importante de proyectos como tú es que conoces la ascendencia de tus ejemplares entonces ya más o menos sabes lo que puede salir a diferencia de poder comprar un ejemplar que no tiene papeles y que no sabes exactamente qué genética trae totalmente si en ocasiones pasa los clientes nuevos pues están emocionados por una primer serpiente eso es totalmente normal pero ya que de nosotros el poderles explicar sabes que merece esto ejemplo no las nominales de la super bar ve una nominal sd a una nominal mail en el color es distinto el patrón es distinto o sea todo tiene que ver en un por qué eso es lo que tratamos de enseñar a la gente entonces pues bueno ahorita el mercado está a full y no quisimos echarle más leña al juego así que nos quedamos con sd y pues la que va a poner en orange club fue inteligente esa estrategia y ahora dime crees que se recupera esta truculenta historia de las reddicks sí tiene que tiene que pasar como lo mismo sucedió con las pitones gol en su momento que también empezaron a importar y bueno y regresó la importación pues ahorita encuentra nominales en mil pesos cuando yo te la estoy manejando en tres mil dices no manches o sea obviamente el cliente se va a ir por esa de mil si ha sido reproducida aquí a la mejor puede checar calidad pero si viene de otro lado vienen granjeadas hay pero mira una buena distancia en cuanto a calidad de salud y muchos puntos ahora cuéntame cuál es el plus de tus reptiles ay dios pues creo que son las red y como tal ahorita las burmeses han quedado estancadas aunque siempre me han gustado este fue un proyecto por eso es que así como ahorita el digamos lo top en burmeses pues viene siendo el aire bonito y en super dar pues son las son fire entonces esa es una pero un plus que tratamos de darle a la gente siempre tener ejemplares bonitos ejemplares accesibles saludables buena calidad sangre nueva también ya vamos un poquito de más abertura super qué te parece ahora las preguntas que te estoy haciendo no sin problema sin problema creo que siempre he tratado de ser amable y dar toda la atención que se puede no nada con ustedes que vienen a grabarnos y nos brindan la oportunidad de un espacio en su canal sino con toda la gente que nos pregunta y viene y adquiere y que siguen en contacto conmigo así que no tengo problema yo te agradezco a ti por el tiempo siempre por el buen trato y por aprender de ti y gracias por también la información de calidad que me brindas entonces está muy genial poco mucho pero es bien valioso en todas las pláticas en todos los eventos que te he visto como que se me queda algo y está muy bueno también me gusta saber del feeling que tienes en el hobby y cómo lo observas tú que estás más dentro no sabes que pues es que el mercado va a la baja se satura todo está muy genial entonces ahora cuéntame acerca del local también información acerca del local y por supuesto pues esto es una colaboración ya en sociedad con mario blog su socio anterior dijo pues ya muchas gracias yo hasta aquí llegó nos ofrecieron es a ese 50 por ciento nosotros fuimos para nos aventamos y pues en el local estamos enfrente del mercado de peces de la morelos por la entrada número 5 así en frentito imprenta no me sé la dirección muy bien este ahí nos puedes encontrar ahí tenemos variedad de peces tanto los que venden varios como los que nosotros tenemos ya como permiso de meter que más está pegado mucho a los monster tang algo así como son pirañas este arrojana de esas grandes peces grandes agresivos carnívoros pero también contamos con algunos cíclidos con tetras etcétera no y pues nuestra parte de reptiles como bien sería los camaleones los quecos las iguanas las serpientes hay variedad hay variedad ahí estamos desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde eso es una prox a veces estamos nosotros a veces a nuestros compañeros pero siempre hay quienes atiendan super y está muy genial ojalá tengan mucho éxito ahora cuéntame consideras que es importante este cambio ya tener una tienda física como tal para tu proyecto sí por supuesto creo que algo que siempre le he dicho a max es que desde joven siempre me he puesto unas metas y no tiene mucho hace como dos años yo ya buscaba un local en la morelos entonces recuerdo que sabes que estábamos buscando no sé no no hay en renta no hay en renta y le dije algún día vamos a estar aquí son dos años que pasaron pero ya estamos ahí entonces es muy importante porque hay clientes que nos dicen donde pudiera ver tu ejemplar generalmente lo hacen aquí en los eventos perdón pero ya darles el espacio en un local que si les gustó la número 2 en la foto la vean como tal en físico bueno de la vista nace el amor entonces estamos muy contentos por ese nuevo paso como reptil woman súper bien entonces mucho éxito espero pronto ir a visitarlos y grabar ahí los ejemplares sí con todo gusto esto es un poco de lo que tienes allá no sí aunque ya se me va a terminar ok y qué va a suceder si se termina qué va a pasar me voy a ir a robar ejemplares de otros films no 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 este pues ya viene la apuesta del orange club también eso les hacemos saber en el local que nosotros pues no vas a encontrar una fase porque en especial que me haces que vengo por una pay por ejemplo pues no no la tengo porque yo reproduzco lo que tengo en casa si el proyecto no está dentro de reptil woman no puedo vender tela me explico al menos que sea un cambio o algo que de repente llega a suceder pudiera pero vienen nacimientos de pitón bola vienen varias fases mucho nominal y lo de la red y que entonces yo espero tener un buen abarque de reptiles hasta como por el siguiente año o no que ya sí 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 definitivamente que vaya creciendo con el paso del tiempo y va a ser aprendiendo y va a saber que a lo mejor que reptiles te conviene más en el local también sepa lo que es una piel y que no siempre llegan y oye tienes una buena esmeralda no porque no son legales no entonces requieren un registro si el lapin requiere que registres especies así es entonces y si no están dentro está autorizado para registrar pues no puedo ya nos volvimos burócratas en este momento como de que no ayer me enseñaron tantas horas dame tus redes sociales sí por supuesto pues mira nos puedes encontrar en facebook ahí está como reptilwoman instagram reptil-woman01 el canal de youtube que ahí pueden aprender un montón de cosas de todo lo que vendemos y mantenemos como mascotas y en tiktok también reptilwoman entonces hoy los esperamos denle like compartan que te sigan también a ti miguel gracias gracias muchas gracias a todos antes de terminar envíos y métodos de pago así tenemos pago con tarjeta sistema de apartado envíos por envichos o logística también aéreo también con los peces ya también tenemos envíos a toda la república dependiendo una cantidad hasta podemos ir nosotros a entregas personales entonces manden mensaje coticen y con todo gusto les brindamos la información súper bien muchas gracias gracias a ti gracias hasta luego y bien continuamos aquí en animalia verano 2023 ahora con marcos mejor conocido como el tío yo soy el tío colote cuéntame acerca de tu proyecto cuánto tiempo tiene para dónde va aunque tus sensaciones de esta primera animalia para ti como expositor va perfecto ayer qué tal y qué esperas para el cierre ok mira pues para empezar el proyecto pues obviamente aún estamos como en la primera fase falta este pues continuar avanzando con el proyecto pienso allá este donde tenemos el creadero ampliarlo y hacerlo para que la gente venga y nos visite como un tipo este una tipo granja ahí en el área para que vengan y conozcan a los ejemplares darles un poco de las explicaciones y de lo bonito que es hacer la preservación de estos ejemplares con el tema de animalia yo creo que estuvo muy chido ayer y hoy también estuvo muy bonito digo para mí ya es una satisfacción estar aquí es la primera vez que venimos entonces estuvo mi padre y estuvo en general bastante bien hoy día lo considero como que si estoy un poco bajón por el tema del día del padre y todos quieren festejar pero de ahí en fuera todo excelente tus redes sociales ajá esas son mis redes sociales como el tío jolote en facebook tick tock y ahora muéstrame lo que trajiste claro mira de este lado trajimos lo que son este ambistomas andersonis estos son endémicos de michoacán estos son de la laguna de zacapú a choque de zacapú a choques exactamente igual este no pudimos traer andersonis digo domerilis perdón pero yo creo que para la próxima exposición nos traemos falta y de este lado tenemos ajolotes mexicano ambistoma mexicano tenemos fenotipos pardos que son los endémicos de los canales de xochimilco son los que están allá los marroncitos se pueden encontrar esos bueno o se pueden encontrar ahorita ya no tenemos ambistoma anderson perdón ambistoma igual este albino albino y el de atrás es el eucístico la diferencia es que el eucístico tiene un pigmento tiene melanina y el albinismo ya carece de ese pigmento que le da la coloración super bien estos aproximadamente cuánto están midiendo estos están midiendo de 9 a 10 centímetros y el precio varía según el precio exactamente ajá ahorita por ejemplo aquí este leucísticos y albinos los tenemos en 400 pesos y tenemos parditos sólo los tenemos en 250 ok y acerca del anderson y eso los tenemos en 800 ya son ejemplares juveniles tienen seis meses y miden 15 centímetros más resistentes si son más resistentes ya este igual como es una especie un poco más delicada más difícil ya de ese tamaño que usted da como que la premisa de que ya no tengas problemas con ellos marcos tú recomiendas que estas especies puedan convivir en un ajolotario no no yo lo que recomiendo es mantener cada especie en un recinto completamente diferente ya que si bien son ambistomas tienen algunos parámetros diferentes por la distribución exactamente la distribución geográfica es distinta y hace un poco más de calor estos se mantienen en una temperatura un poco más alta y estos como son de aquí son temperaturas más bajas claro ok cuánto tiempo tienes aprendiendo acerca del ajolote dime por qué te atraparon ok mira yo básicamente desde niño siempre he convivido con ajolote con ajolotes y con este cualquiera diversidad de especies muchas he tenido y el ajolote yo soy originario de xochimilco entonces desde chico como que siempre he estado en mucha cultura exactamente mucha cultura el trasfondo que tiene todo 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 me fue atrapando y pues todo eso me ha llevado a lo que hoy en día es la reproducción y la conservación del ajolote super vas muy bien ojalá el proyecto siga creciendo gracias y ahora dime aparte de las redes sociales bueno otra vez puedes repetirlas ajá de redes sociales facebook como en tiajolote youtube igual vamos a empezar a subir vídeos tiajolote instagram y tiktok igual como en tiajolote que contenido podemos encontrar en tus redes sociales ok en facebook encontramos el contenido en lo que subimos a la página lo que tenemos disponible un poco de este notas informativas y en facebook digo perdón en youtube igual por lo por igual vamos a subir información generalizada para que ustedes a la hora de adquirirlos igual tengan como una ficha ya técnica en donde puedan dirigirse y ver este no sé cuidados generales enfermedades patologías todo eso cuentas con una tienda física así es tenemos una tienda física allá en el local este en el mercado de peces este morelos es imprenta 205 local número 9 en frente justo en frente del mercado por la parte de afuera en la plaza y estamos ubicados ahí nos pueden encontrar ok y haces envíos y métodos de pago así es tenemos envíos los envíos los realizamos por zoologística o en vixos a toda la república mexicana y métodos de pago puede ser este pago con tarjeta pago este en efectivo transferencia cualquier modalidad manejamos prácticamente de todo de todo a súper pues muchas gracias por mostrarme la stand gracias por el tiempo queda pendiente ir a visitar tus instalaciones esperamos a ver qué sorpresas encuentro por ahí te puedo mostrar de raros tenemos los mosaicos y tenemos a mi golden albinos ya soltaste el spoiler y bueno algo más que quieras decir marcos nada más amigos sigan viendo sus videos de que mi compañero gracias por venir a entrevistarnos que se suscriban así es también suscríbanse a mi canal si quieren ya está activo pues ahí estamos amigos muchas gracias perfecto y bien continuamos aquí en animalia verano 2023 con el sonriente mario blogs como estas brother aquí andamos mi bueno miguel cómo están un saludo a todos por allá con toda la actitud no así es ok con toda la actitud y todo el sobaco bien sudado cuéntame cómo ha sido tu experiencia en esta edición de animalia bueno muy calurosa y dime acerca de cómo te fue ayer y qué esperas para el cierre de este día ok mira esta edición yo creo que ha sido buena ha habido este un poquito más de regulación yo creo que eso es bueno tanto para los expositores como para los clientes ya que están asegurándose que todos los ejemplares que están vendiendo vengan con nota de legal procedencia y no haya ningún problema con la ley ok el día de ayer me fue bien la verdad es que hubo bastante gente hubo buena venta buena buena afluencia y el día de hoy ahí va ahí va el día esperemos que cerrar también bien y bueno miguel cómo ves ok consideras que es importante lo que estás haciendo en redes sociales para el crecimiento de tu proyecto si yo creo que toda la publicidad es buena entre más publicidad le des es mucho mejor y yo creo que eso ha ayudado a que pues tanto los betas en cuestión de tenerlos como mascota crezca el hobby y pues la venta también aumente un poco ahora haces buena mancuerna con las actualizaciones las importaciones ya como es el día a día en el local si yo creo que es importante tener al tanto a la gente de todo lo nuevo que va llegando local para que estén actualizados a lo mejor porque no todos les gusta lo mismo no a lo mejor a uno les gusta los goldfish algunos los tetras algunos los este las pirañas y cuando llega un pez que a alguien le gusta pues es mejor que sepa para que lleguen y compren el pez que les agrade claro que sí como ves mi buen miguelón lo tuyo son los betas los betitas hasta el día de hoy cuéntame qué trajiste el día de hoy mira el día de hoy me queda me quedaron lo que son los fancies algunos humos por ahí algunos cois ya que los cois se nos fueron ahora en el hot sale y prácticamente se acotaron nada me quedan estos pero tengo un beta muy especial que es el beta gigante es un hm gigante la verdad es que es un increíble ejemplar de un tamaño de unos fácilmente unos 11 12 centímetros de radio pero ve nada más que ejemplar tan enorme como lo ves claro desde ahí se nota el tamaño e impone a comparación de un claro común de un tamaño común por decirlo de alguna manera está impresionante trajimos tres dos ya se vendieron y nos queda solamente uno ok en cuánto se fueron se fueron en mil pesos cada uno muy bien súper vas a seguir trayendo más de estos vamos a traer eso fue una pequeña prueba de nuestro proveedor para que viera la calidad que estaba manejando y es posible que traigamos pero en coloraciones cois ok beta gigante pero en coloración hoy como la producción si vamos a ver qué tal nos va con este proveedor pero de todos modos este a simple vista se ve el tamaño luego luego tú que estás en vivo porque a lo mejor en el vídeo no lo van a poder apreciar bien pero tú que estás en vivo cuéntale a nuestros amigos cómo lo ves pero hay genética de arhuana esta cosa ah caramba sí super se ve muy genial y bueno qué bueno que ya tengas bien poquitos hay muchos espacios vacíos sí crees que se vayan ya en estas pocas horas que quedan del evento esperemos que se vayan pero si no se llegan a ir de todas maneras mis amigos tenemos ahí el local pueden visitarnos ahí van a estar disponibles sin ningún problema muy bien aproximadamente cada cuánto haces este tipo de importaciones o es cuando se te acaba el stock no normalmente cada mes estoy trayendo peces nuevos ok así que estén atentos ahí en las redes sociales mis amigos para que vean cuáles son los nuevos vetas y los nuevos peces que están llegando al local super de aquí el más barato que tienes cuál es mira los más baratos pueden ser los fancies que están en 300 pesitos de ahí siguen los coins que aquí los tengo en 450 y ya el más caro es el gigante que está en mil pesitos super son buenos precios ahí estamos competiendo con el mercado y me agrada que estés actualizándote y también estés participando en este tipo de ofertas globales prácticamente hay que mantenernos siempre a la vanguardia andas bien preparado eso super ahora cuéntame acerca del local donde podemos encontrarte y horarios nos encuentran en frente del mercado emilio carranza mejor conocido como el mercado de la morelos estamos en imprenta imprenta que es imprenta 205 local 9 mis amigos estamos a un lado de nuestros amigos de las peceras el horario de atención es de lunes a lunes de 9 a 5 de la tarde ok los esperamos envíos y métodos de pago mario envíos tenemos a toda la república y método de pagos hay efectivo transferencias y por medio de tarjeta super algo que me faltó decirte es que también trajimos hembritas mira ok para los proyectos no? si para proyecto o si ya quieres un comunitario de vetas hembra sin ningún problema luce bastante tenemos aquí variedades de hembra HMs en coloraciones blancas amarillas rojas azules y en placa tenemos red dragon estas todavía son muy juveniles han de tener dos meses a lo mucho estamos hablando que dentro de unos 4 o 5 meses ya están listas para reproducción desde que precio podemos encontrar una hembra contigo las hembras de aquí están ya 200 pesitos ok muy individuales ya si te llevas por mayoreo se te maneja un precio más especial son raras las hembras eh? que bueno que decidiste meterlas casi nadie vende pero bueno aquí están y más las hembras HM eh? pero ahí están y también estamos manejando lo que son los este ejercitadores de vetas el origen de estos ejercitadores son tailandeses pero estos ya vienen siendo nacionales y también los tenemos disponibles ahí en el local mis amigos ok la función miren acérquense para que puedan observar la función de este si ustedes tienen un solo pez beta este les va a ayudar a hacer que el pez se active y ejercice sus aletas ve nada más recuerden que el pez beta es muy territorial y cuando ve otro macho en su territorio pues suele abrir sus aletas y también sus agallas pero vean y así se mantiene sano así se mantiene sano y activo ve nada más como lo ves Miguel ya? ok buena implementación eh? ahí estamos recuerda que siempre hay que innova o muere pura vanguardia contigo así es super entonces pues ahí está el stand ojalá ya regreses al local sin nada esperemos y tengas voz de profeta muy bien algo más que quiera decir Mario? pues mis amigos síganos ahí en las redes sociales estamos como mariovlogs en youtube en facebook como mariovlogsbetasypeces instagram como mariovlogs2020 tiktok como mariovlogs01 y ya estamos haciendo transmisiones en vivo en kicks haciendo stream en fornite así que no se lo pierdan mis amigos te falta el OnlyFans OnlyFans también estamos como Riata Mario ok síganos jajajaja gracias cuídense y bien eso es es amor o no voy a a a ¡Suscríbete al canal!